¿Cuál es la sensación de los centros barriales? ¿Cómo ves la situación del barrio vos? Yo estando acá, en esta zona hay mucho consumo ahí también. La verdad que se ve a veces en las calles. Yo a veces comparto lo que es el colegio y cuando vengo caminando por la calle se ve un montón de pibes en la esquina y la verdad que se ve el consumo. ¿Es necesario entonces? ¿Es necesario el espacio entonces? Y es necesario para muchos y también para las familias, ¿no? Para que se acerque a las madres a preguntar, ¿no? Cómo poder ayudar a alguno de los chicos que debe tener el consumo, ¿no? Porque yo creo que el consumo abarcó un montón lo que es zona de Moreno. En cuanto al acompañante par, ¿cómo es el acompañar a un otro que está en ese proceso de consumo? Bueno, para nosotros acompañar la vida de otra persona es lo más lindo que tenemos. Es la bendición más grande que nos dio Dios. Y un poco lo que hacemos es ponernos en el lugar del otro, sabiendo de que nosotros en algún momento llegamos rotos y destruidos al hogar de Cristo. El hogar nos recibió, nos abrazó, nos dio un lugar, nos salvó la vida. Y hoy un poco lo que tratamos de hacer es darle esa esperanza al compañero que la está pasando mal. Hacerlo parte de nuestra familia y que puedan mejorar su calidad de vida como lo hemos mejorado nosotros. Esa es un poco la tarea que tiene el acompañante par dentro de un centro barrial como este. En cuanto a la religión, digamos, ¿colabora? ¿Hace que la gente se pueda acercar más? ¿Es algo que te aleja? ¿Cómo se maneja, digamos, esta cuestión de creer o no creer o de fe? La idea es que las personas, los vecinos y la gente del barrio se pueda ir acercando. Nosotros, digamos, desde este lugar lo que se hace a través de un comedor, de talleres comunitarios, de mantener la puerta abierta todo el tiempo, la idea es que la gente se vaya sumando. Obviamente que uno no le quiere imponer a nadie el tema de la fe, pero bueno, para nosotros Dios es lo más importante y es la persona que nos rescató cuando peor estábamos. Bueno, de a poquito cada uno se va sumando y lo va viviendo, va viviendo la fe a su manera. Pero para nosotros sí es importante. ¿Qué le dirías a alguien que está hoy en situación de consumo? Bueno, le diría que su vida vale mucho, le diría que nosotros estuvimos en su lugar y que sepan que las puertas del hogar están abiertas cuando lo necesiten, cuando lo deseen, cuando tomen esa decisión de cambiar y que nosotros los vamos a estar esperando con un abrazo y vamos a estar orgullosos de que sean parte de nuestra familia. ¡Gracias!